¡Suscríbete al canal! Bueno, he estado jugando bastante, he ido avanzando bastante en lo que es lo secundario Vamos a ver esta visión Que me ha aparecido aquí Y que no sé en qué va a consistir Vamos a hablar con el personaje que hay ¿Dónde es? Lo había visto, es justo aquí atrás, ¿no? Justo aquí atrás Vamos a ver qué nos ofrece Y vamos a seguir haciendo cositas, tío Hola Jax Es una suerte que hayas aparecido Me llamo Jax Una escuadra Tenak se ha refugiado en esa cueva Tienen problemas Hay al menos un herido Vengo a ofrecer mi ayuda Pero para los Tenak algo así puede verse como una afrenta Por mucho que lo necesiten ¿Quieres acompañarme? Te he visto hablar ante el coro y sé que eres muy persuasiva Y si las cosas se tuercen Me defenderé mejor si cuento con tu lanza Haré lo que pueda Opa, entro Podría haber salido peor No estáis un poco lejos del desierto ¿Se ha quedado ciego? Vaya No se te escapa una Parece que vuestra misión de entrenamiento no ha salido bien Si queréis Os ayudamos ¿Cómo es que un Uttaru sabe de nuestra misión? También sabe cómo solicitar parlamento No es Uttaru Ni Tenak Ha de ser un veterano ¿Un veterano? Pensé que ya no quedaban No necesitamos la ayuda de un granjero demacrado Viendo el percal Podía haberme mentido Hermana Parece que quiere ayudarnos ¿Y si aceptamos? Vale ¿Qué es un veterano? ¿Qué significa ser veterano? Nací Tenak Pero me ofrecieron a los Uttaru como tributo En tiempos de abundancia Cada año los Uttaru ofrecían comida a los Tenak Para que reinase la paz Con el tiempo Pasaron a intercambiarse personas Los Tenak necesitaban jóvenes para sus batallas entre clanes Y los Uttaru Soldados veteranos que entrenaran a los de Cantoyano Yo fui uno de ellos Vale, hostia Qué interesante esto ¿Una misión de entrenamiento? Una cacería La última prueba que una joven escuadra ha de afrontar Todo iba según el plan Vimos a un garriraptor y lo atacamos Pero cayó en una piara de colmilludos Uno cargó contra Corre Pero lo esquivó a tiempo y asestó un golpe al pasar Le di a un depósito con ácido Que me saltó y me quemó los ojos Es una herida horrible Debía haberme adelantado Para encontrar la piara No Yo tenía que haberlo visto Y ahora este se ha quedado ciego Pues le espera una vida muy interesante, la verdad ¿Qué necesitas? Suministros Carne seca, munición, armas, equipo de acampada Son muchas provisiones para volver al desierto Lo que necesitamos está en Fluvigía Allí hay un gran botín de la abejación Echándose a perder ¿La abejación? Cuando hicimos retroceder a los Carja a Luzbaldía Quisimos que los cernícalos lo sintieran Que les doliera Kenirra abatió a los Carja que huían desde lo alto de Fluvigía Y su escuadra reunió todo el botín Ahora todo está allí, esperándonos Máquinas letales patrullan por ese lugar Además las ruinas se van a derrumbar ¿Crees que unas máquinas y unos escombros frenarían a la escuadra Águila? No, pero sí vuestras heridas Mejor si Jack y yo cogemos las provisiones La misión es nuestra No pienso en dilgársela a unos... Bien Vente Vale Vosotros tres montad guardia Volveré Cuídate, hermano Pues muy bien Vamos a ir acompañados Del veterano Jacks Me mola este personaje de Jacks, eh No sé si tendrá más recorrido en el juego, pero... Está bien, tío Y después tenemos a... A la líder de la escuadra Águila Socorre En cuanto recuperemos los suministros Todo saldrá bien Si tú lo dices ¿Qué quieres decir con eso? Tu hermano no está para... Esto no te incumbe, granjero Si tú lo dices Deja de decir eso Calmaos Solo queremos ayudar Si tú lo dices Bueno Vamos a ver dónde está ese botín ¿Qué pasa? ¿Por qué grita? Ah, vale Te he oído Mira la libélula esta Bueno, a ver Aquí podemos ir más rápido, eh Se lo está tomando con calma Aquí está el... ¿El punto o dónde? Espérate, pero no está activa esta ¿Por qué no está activa esta? Tío, hola Ve a Flubigía Pues venga, vamos Si voy a seguir a este ritmo Voy adelante, eh Por aquí, ¿cómo está el tema Máquinas? No veo, ¿no? Ah, sí, sí Seguida hay, seguida hay Máquina desconocida Ojo Un cavador Otro cavador aquí ¿Y esto? Un rapaz gélido ¿Y esto otro rapaz gélido? Vale Vale Vamos a esperar A ver el cavador este que hace Hay que tomar más por allá atrás ¿Este que se acerque? ¿Que se acerque? Acércate, acércate Eso que hace No sé lo que es Porque con eso no me detecta Entonces, aunque apunte Donde yo estoy Podría haberlos agoteado Venga, ya está Me han visto Venga, da igual, tío Vamos al lío Venga Los rapazes Vamos a quemarlos ya Había otro Había otro Había otro ¿Dónde está el otro? Allí Tío Me he esquivado Vale Ahí está, he caído Vale Ese está afuera ¿Y tú qué? ¿Cómo que sin munición? Joder, crea munición Vale Este ha caído Ah, ese está afuera ya Vale Lo tenía controlado Te mereces el crédito Jovencita Lo habría hecho mucho mejor Si no hubiera tenido que cubrirte Carcamal Ojo al pique, ojo al pique Bueno Voy a Llevarme todo esto Que para algo Los hemos matado Y también Los suministros Que no sé si era esta La zona de suministros Pero hemos encontrado Un par de cofres Había cositas por aquí No, a mí no voy a llegar saltando Si tus ancianos huesos No aguantan este ritmo Puedes dar media vuelta Más que por mis ancianos huesos Preocúpate por tu brazo izquierdo Estoy bien Soy socorra De la escuadra águila No siento dolor A ver, puedo hablar con ellos ¿Qué tripa se te ha roto? Puedo hablar con ellos Como objetivo opcional A ver Vale ¿Qué es una subida mortal Para un águila? ¿Qué estás insinuando Carcamal? Basta Soy buena escaladora Cogeré provisiones Ven Comprobemos Si estas máquinas Tienen piezas de valor Quizás así aprendas algo ¿Qué sabrá Un granjero De conseguir materiales? Tengo décadas De experiencia A diferencia de tu corta existencia ¡Bum! No, pero tienes razón Tienes razón aquí Nuestro amigo Jax Vale, he encontrado Una entrada Que supongo Estaba por aquí detrás Y efectivamente Estaba por aquí detrás Eh Eh Me estaba pareciendo Ver algo molado Como de un recurso raro Pero no No creo que vaya a engancharse ¿Cómo no? Ahí está enganchado Venga, tira Sí Ha funcionado Parece una especie De soldado Tengo que ver Cómo subo Vamos a ver Cómo subimos Primero Me voy a llevar Las cositas Que hay por aquí Esto no es Gran cosa ¿Cómo voy De curaciones? Pues ya no Se enviará al hijo Hay 81 80 Yo creo que vayan medicinales En el alijo Madre mía Fui sobradísimo Entonces Eh Bien Parece que puedo subir aquí Zona descubierta Fulgorita Pues Pues a ver Yo todavía no lo he visto Esto sigue estando aquí Las flores metálicas Estas Tío Que todavía no puedo hacer Nada con ellas Aquí Ah Sí que puedo entrar ¿Está bien aquí? ¿En serio? ¿Y este algún puerto Tampoco se puede abrir? ¿Y para qué puedo entrar Aquí entonces? No lo sé Me encantaría encontrar La fulgorita Tío No sé dónde está La fulgorita Vale Puedo engancharme allí Puedo engancharme allí Y de eso puedo tirar También con el gancho Vamos a mirar Por aquí antes Disparo a las trampas El entorno Para liberar su carga Los enemigos Sufrían graves daños Desde el golpe de los restos Desde el golpe de los restos Que hay No era donde yo había disparado Exactamente Pero vale Podría destrozarla Con algo pesado A ver Tenemos la caja La caja me la llevo Ahora mismo no sé Para qué es la caja Pero me la llevo No Por aquí no parece Que pueda subir Pero allí en frente A lo mejor Ahí sí parece Que pueda subir Y si la caja Entiendo que no llega Dale 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 Venga Oye Eloy ¿Subes aquí? Gracias Gracias Que me costaba un poco A ver Eh Esto me la llevo Aunque es poca cosa Vamos a seguir por aquí Por aquí unas escaleras Y ahora A engancharnos por aquí Vale Veo que hay un camino Puedes ir por la derecha Eh Hay que ir por la derecha Para llevarse Ese alijo Madre mía Los saltos estos De algo Son saltos de De videojuego De película No 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 del mundo real Esto Esto en el mundo real Esto en el mundo real No Ya puede ser el mejor escalador Del mundo Que Que dudo yo Que se puedan hacer estas cosas Por aquí No hay nada Estará más arriba Si Estará más arriba Por aquí arriba Para ser exactos Pues no sé si será este Pero Tiene buena pinta Al hijo de guerra Pues este va a ser Ojo Máquinas Si Vámonos Creo que no hay nada más Ahí Debo alcanzarlos ¿En qué dirección se han ido? En esta dirección No sé qué máquina era No me he fijado Todavía no me conozco Las máquinas ¿Es uno de este juego? Algunas sí Pero Pero no todas Vale Son hechas fauces Son hechas fauces ¿Y esto qué es? ¿Esto es un zancador? Vale Agua de purga Ahora Cuidado con este Tío Que no te muevas tanto Que no te muevas tanto Vale Puedo hacerme esto Para intentar sacarle Alguna Pieza Esto vale Esto vale para extracción De piezas Tío No estoy consiguiendo Extraer ninguna Ahí tío Vale Vamos ahí Impacto crítico de este Y fuera ¿Y el encha fauces este qué? Pues Tú 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 Que me hace la croqueta Venga Te la comes Venga Te vas a morir ya solo ¿No? Ah sí Está muerto ya Está muerto ya Vale Pues listo Bueno Aquí han soltado Un montón de cositas Han soltado Un montón de cositas Estos Quedan más Estoy marcado Como si Como si estuviese En alerta ¿No? Ya no hay nada más Hola Buenas ¿Qué pasa? Mata a las máquinas ¿Qué máquina? No sé No sé si esto Se ha hueado Que aquí no hay más máquinas Estos todos Están aquí parados A ver Mira Un zancador allí ¿Y qué hace Ir tan lejos? ¿A dónde va El zancador ese? ¿Qué está haciendo? Muere Me encanta la lanza De verdad Me encanta la lanza Tío Bueno Voy a llevarme aquí Los recursos Del zancador este El zancador Escondido El zancador Escondido Tío Vale Pues Nos vamos Voy a Voy a crearme pinchos explosivos Voy a crearme flechas ligeras Esta me crea 10 No, no me hacen falta tantas Pues yo creo que estamos bien Bueno, agua de purga Hola Así se lucha Aunque sería mejor Que no hubieras provocado A esa cosa ¿Qué has encontrado? Pues casi nada Socorra Como mucho Hay alimentos Para un día Y unas hierbas Medicinales Podridas Tendría que haber más Tanto como Nunca tuviste Ese intención De regresar ¿Verdad? ¿De qué hablas? Un tenac Ciego no puede luchar Y si no puede luchar ¿Los tenac Matarían a Corre Por ser ciego? Se enfrenta al juicio Contra la máquina Dicen que Es más digno así Pero es una sentencia De muerte Ibais a usar Esas provisiones Para vivir A la intemperie Creí que sería Un buen punto De partida ¿Y no pueden Quedarse en Cantoyano? Cantoyano Tiene demasiadas bocas Que alimentar El coro No lo consentiría Hay que volver Me llevo de vuelta A la joven Nos vemos En la cueva Algo va a rebuscar Vamos a dejar Que lo mate A mi no me importa Mucho chaval No, lo conozco Pero a Aloy Sé que tiene Sé que a Aloy Sé que le importa Un poco más eso Eh, mira Tenemos una hoguera aquí Eh, mira Tenemos una hoguera aquí Vamos a ir a esta hoguera Que la tenemos desconocida Eh, la La marcamos, ¿no? Digamos, para poder Hacer viaje rápido aquí Y además Hago un viaje rápido Gratuito Hasta la otra hoguera Que está más cerca De la cueva Mira, mira, mira Los corruptores Hay un montón De corruptores, eh Por todas partes, tío Bueno Eh, hoguera Enciéndela Enciéndela, hombre Enciéndela, hoguera Y ahora Viajecito rápido hasta aquí Es un viajecito rápido De verdad Mira, mira, mira Mira, mira Qué maravilla Qué maravilla De verdad Qué maravilla Vámonos a la cueva A ver qué No sé No sé a qué solución Magallar Ese ave tendría que haberla Intentado matar, eh Muy fácil Porque hacen falta Huesos Esta, ¿sabes? Para muchas mejoras ¿Qué vas a decirles? Nos arreglaremos Aprenderemos a vivir Sin suministros Será una vida Difícil Mejor que volver Y dejar que maten a corre Debe de haber Una alternativa Pues yo no la veo ¿Qué? ¿Ya estamos surtidos? No había nada Nos arreglaremos Sin ellas No dejaré que os muráis De hambre Dejadme aquí ¡No! Jax Dijiste que Cantoyano No puede alimentar Más bocas Pero ¿y si solo Aceptar a un...? ¡No pienso Abandonar a mi hermano! En Cantoyano Estará a salvo Los demás Podréis volver a casa No se me ocurre Otra solución El coro No lo aprobará Pero sí Respondo Por el chico Y comparto Mi relación con él Los convencería Si tal es la voluntad De corre ¡No! ¡No os vais a ir con él! ¿Socorra? Creo Que es la mejor opción Aquí no soy más Que un estorbo Es lo que deseo Déjame ir con él Permiso concedido Pero hermano No voy a olvidarme de ti Iré a verte a Cantoyano Y ningún tal Botanar Podrá impedirlo Pobre de aquel Que lo intente Me quedaré a ayudarles Con los pertrechos Y luego me llevaré A correr Hoy has mostrado Fuerza y sabiduría Extraña combinación Te lo agradezco Y seguro que ellos también Pues ahí está chicos Misión secundaria Completada Corre Se va a ir a Cantoyano Supongo Porque eso está muy bien Esto dentro del juego Supongo que sí vamos A Cantoyano Quizá no ahora mismo Pero sí vamos No sé Cuanto haga un viaje rápido O algo así Vamos para allá Probablemente Corre Aparezca allí Probablemente Corre Aparezca allí Jax aparezca por allí también Me ha gustado el personaje de Jax Me ha gustado Bueno pues hemos hecho Esta misión secundaria Que pues bueno Pues es una que había encontrado Por aquí Mira de hecho justo Me ha aparecido otra aquí Pues mira justo Me ha aparecido una aquí Iba a irme Iba a irme a hacer otra Pero me ha aparecido esta aquí Vamos a hacerla Vente por aquí crack Eh Eh ¿Qué es eso? Un cuervo Vale Hacen falta cosas de cuervo Tío Hacen falta cosas de cuervo Las aves son más difíciles de matar Evidentemente que un jabalí Pluma brillante No pues una pluma brillante No creo que sea lo que necesite Llega un cuervo De hecho no es lo que necesito Porque si no me había salido ya En En alguna tarea Como que Como que estaba avanzada Eh Hay una señal No sé que será esa señal No veo por aquí ninguna vez más Vámonos hacia esa zona de misión entonces A ver que Que hay allí Por aquí ni me descolgo ni nada Mentira Campamento Karya Tienen aquí montado Un ave por favor Quiero aves Quiero aves Quiero mejorar mis bolsas Hay una avera por ahí Misiones Campamento Karya Campamento Karya Con un montón de gente aquí por lo que veo Vale por aquí hay información ¿Qué tiempo hace? De pergamino Pero Uff Brugrenda La forja no es lo mismo sin tu risa Pero sé que esto lo hace para Encontrar las esquinas que necesitamos Ahora de Elgrun La conquista Ya, no me interesa No me interesa, lo siento Chao Pues que tampoco es cuestión de ponerse a liar absolutamente todo No sé quién es esta gente Si esta gente por lo que sea Pues es gente importante Pues ya veremos Pero no lo parece Y aquí me ofrecen una misión ¿Quiénes son estos? Me dijiste que eran los mejores excavadores Y tú dijiste que habría artefactos zapatadas Encontré esto, ¿no? Es una bandeja Por el sol, hombre Ni los mejores artesanos de Meridian creerían algo tan simétrico ¿Qué servirían en ella los antiguos? ¿Aperitivos? ¿Marisco? Una bandeja, punto No parece ser una bandeja, la verdad ¿Tú quién eres? Rushavid No reconocerías al sol ni aunque te diera en la cara Es la redentora de Meridian La que ve lo invisible Has venido a por ellas, ¿verdad? Ah, ¿ellas? Las reliquias El lago está lleno Aquí pasó algo importante en la antigüedad ¿Te importa si echo un ojo? Hay muchos datos Pedimos que venga un sanador Se trate de lo que se trate Todo apunta a algo llamado sistema de cobertura móvil Oh, ¿te refieres a algo para tapar la bandeja? No Más bien una tecnología útil en combate ¿Dónde lo encontraste? La excavación Que ahora está a rebosar de máquinas Y si no se van mágicamente Nos marcharemos ¿No quieres saber lo que pasó aquí, de verdad? Yo sé Vale ¿Qué es esto? ¿Qué os atrajo a este sitio en particular? Toda buena expedición empieza con un rumor Cuando los Tenak echaron a nuestras fuerzas del oeste Los soldados que volvieron describieron este lago Uno lleno de señales de los antiguos Supe nada más escuchar las historias Que en sus aguas Habrían muchos artefactos Una promesa que no se ha hecho realidad Al menos todavía Solo los pacientes Llegan a disfrutar del sol Cuando pasan las nubes Bien dicho eso Hay muchas ruinas al este ¿Por qué venís aquí en busca de artefactos? Ah, pues mientras mis colegas Excavan en las ruinas de siempre Yo pretendo abrir nuevos caminos Lo Cuad Gendash El primer erudito que descubre los secretos del oeste Seré tan famoso como el gran escriba Aram Tú no pareces tan optimista Vendo artefactos a nobles A poder ser trastos que sean más lujosos Que una bandeja para marisco A veces aburres Alguien tiene que pagar estas expediciones Y hasta ahora no hemos encontrado nada que cubra los gastos Estaba calentito este ¿Así que os atacaron las máquinas en la excavación? Fue horrible Cuando llegamos todo estaba tranquilo como una brisa Yo vi un brillo en el agua y me metí Era la bandeja Me llamó tanto la atención Que no vi cómo se acercaban las máquinas Casi no salgo con vida Yo estaba allí Y la verdad es que saliste con bastante ventaja Para ti es fácil decirlo Mirabas desde lejos Esperaba Que los Oseram se ocuparan de ellas Se supone que son los mejores excavadores de la conquista Y lo único que hacen es quejarse por el plus de peligrosidad Ni en broma A menos que encontremos algo que cubra lo que he invertido Hoy me van a tocar a mí ¿Qué es esta excavación? Parece el mejor lugar para empezar a rastrear ese sistema de cobertura móvil Quizás averigüe lo que pasó aquí La excavación está ahí detrás Arriba del lago, al oeste Sabía que no era una coincidencia que nos hubiéramos encontrado La de historias que nos traerás cuando explores el lago con tu segunda visión Solo la verdad espero El sol ha brillado hoy sobre nosotros Esperanzas ahogadas ¿Y esto está exactamente? Hostia, esperanzas ahogadas, nivel 22 Hostia, nivel 22 es esto, eh Pues mira, como tenemos un viaje rápido aquí ¿Verdad? Si tenemos un viaje rápido aquí con la hoguera A ver, ¿dónde es de todas formas? Vale, es aquí pasando el lago, asentamiento desconocido Vale, eh Mira, como tenemos un viaje rápido aquí Y tenemos otra misión secundaria De menor nivel Haremos esta primero Uy, que además nos van a dar arco preciso de QE Uh Me mola eso Me mola eso Vale, pues eso De todas formas es algo que ya veremos en el siguiente episodio Chicos Eh De hecho, a ver un segundo Puedo cogerte de la hoguera, viajar rápido allí Y dejarlo allí ya, ¿no? Cerquito Bueno, eso es algo que puedo hacer fuera de cámara O puedo hacer aquí La verdad Da un poco igual Lo dejamos aquí Seguimos en el siguiente episodio con más Horizon 2 Forbidden West Chao Game over 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 Game over